Por no querer perdonarte, me estás... Mirá, Mario, vamos, la corrida de... Y aunque mi rostro sonría, estoy llorando de amor Estoy llorando de amor Llora, llora el corazón Llora si tienes por qué Que no es el hito en el hombre Llorar por una mujer Llorar por una mujer Tú me enseñaste a querer También me enseñaste a amar El tiempo estoy aprendiendo El consuelo de olvidar El consuelo de olvidar Llora, llora el corazón Llora si tienes por qué Que no es el hito en el hombre Llorar por una mujer Llorar por una mujer Yo represento la playa Y tú las horas del mar Y tú las horas del mar Llorar por una mujer Llorar por una mujer Mujer ¡Mujer! 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 ¡Mujer!